El DIF Tamaulipas, que preside Mariana Gómez de García, Cabeza de Vaca, fue reconocido por el DIF Nacional por su desempeño en el manejo de los desayunos escolares a través del programa Desayuna Bien, que reparte diariamente 189.000 desayunos en más de 2.000 escuelas urbanas y rurales de educación media superior y educación especial en la entidad. Ulitz Marzan Martín, directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Nacional, comentó que ya se trabaja en las reglas de operación para llevar a cabo el cambio del modelo de atención del programa de desayunos escolares que se reparten a nivel nacional para adoptar el sistema de atención del DIF Tamaulipas para servir más de 6 millones de desayunos escolares calientes diariamente.